¿No lo comprenden? La prensa, las corporaciones, tienen el poder de hacer lo que les dé la gana. ¡Miren esto! Para que un gobierno tenga poder deben aparentar un control total. ¡Qué mejor forma de intimidar que convencer a todos de que son capaces del plan más elaborado del mundo! ¿Piensas que no lo sabemos? ¡Lo sabemos todo! ¡Nosotros controlamos todo! ¡Hemos trabajado duro para que nuestra involucración sea secreta! ¡Pero tuvieron que seguir averiguando! ¡Todo está aquí en estos documentos! ¡Pero nunca los tendrán! ¿La gente? ¡A la mayoría los mantenemos felizmente ignorantes! ¡No se saldrán con la suya! ¡La gente sabe! ¡Esperen! ¿Qué hacen? ¡Por favor! ¡Parraré! ¡Lo quitaré de la página web! ¡Muy tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!